Voy a borrarte... ...esa sonrisa. No entiendo que tiene de divertido girar de ese bolo. La pierna del diablo. Pierna endiablada. Con la velocidad de mis giros, mi pierna se enciende. ¿Fuego? Que su poder destructivo arde como el infierno. ¡Quema! 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 ¡Me quemo! ¡Mis huesos rotos se queman! ¡La masa de hierro no funcionó! ¿De dónde el diablo sacó tanta fuerza? ¡Pierna endiablada! ¡Picadillo de primera! ¡Solver! ¡Tonto! ¡Eres un ingenuo! ¡No! ¡Pistola luna! Si hubieras pateado la que quedaba, habrías detenido mi pistola a dedo. No tenía de otra. ¿Por qué mi otra pierna? La reservé para acabar contigo. ¿Eh? ¡Pierna endiablada! ¿Qué? ¡Espera! ¡Pierro! 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 Los Condimentos! Creo que fue muy picante... ¡Para él!